¡Gracias! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ! ... ... ¡Vengan para adelante! ¡Vengan para adelante! ¡Corten todos los m odpow! Exacto Salve con dos manos ahí. Para adelante. Para adelante. Caminá para adelante. Todo el tiempo. Ahí sacá el peso. Seguí para adelante. Bien. Bajá la cabeza. Bajá la cabeza y subí las manos. Bajá la cabeza y subí las manos. Bajá la cabeza y subí las manos. Eso. Cominá, Mariano. Cominá, Mariano. Cominá, Mariano. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Vamos. Bien. para adelante te quedas ahí respira más respira con tu mano respira la pierna respira con tu mano respira más respira más eso respira más respira más respira más respira más respira más respira más ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Flor! Cuando viene, no ve la cabeza y ataca la voz ¡Gracias con el resto! ¡Ahora! ¿Esto es la piano o la manito? ¿Vale? ¡Sigue la mano! ¡Sigue la mano! ¡Vamos, Flor! ¡Esa es! ¡Sigue la voz! ¡Mala en piernas, Flor! ¡Ahora en piernas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Descansados! ¡Saludados! ¡Liviano! 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 ¡Puja la cantidad! ¡No la fuerza! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!